Hola, y acá nos va a dar algunos detalles el presidente regional de Cajamarca. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ricardo, Carla, un saludo a través de ustedes para todo el Perú. Efectivamente, hoy estamos aquí en una reunión previa, o previa a la reunión, mejor dicho, con la señora ministra, el director del equipo del Ministerio de Salud, los gobernadores también. Hemos venido con nuestro director regional de salud para planificar y seguir con esta línea de defensa y el cuidado de la salud de toda la población del Perú. Le pongo los audífonos al presidente regional, al gobernador regional de Cajamarca, para que Ricardo y Carla le hagan las consultas correspondientes. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está, don Mesías Guevara? Bueno, estamos ya entrando a una nueva cuarentena, se han oficializado las medidas diferenciadas por departamento y queríamos conocer finalmente, ¿cuáles son las acciones que van a tomar en su región? Lo primero que tenemos que hacer es una articulación estrecha y eso venimos a hacerlo hoy, a consolidarlo con la señora ministra, su equipo y todos los gobernadores y también otros equipos, porque ambos tenemos que trabajar de manera sincronizada, de manera articulada. Yo siempre he manifestado que el trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno tiene que ser muy fuerte, y entre ellos, por ejemplo, la planificación de la vacuna, la planificación del oxígeno, de las camas UCI, y también algo muy importante que nos afecta a todas las regiones del Perú, que son el personal médico, de manera muy particular los intensivistas. Ahí tenemos que cambiar un poco el concepto de lo que es la cama UCI, porque ahí también hay ciertos controles por parte de la Contravieja de la República que siempre nos exigen que se tenga en cuenta la cama UCI, pero ahí tenemos que redefinir el concepto de cama UCI en ese concepto de la pandemia. Don Mesías, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué consiste en buscar o cambiar este concepto? ¿Qué es lo que ocurre con Contraloría? Porque entiendo que este órgano hace siempre un chequeo permanente, ¿no? Una acción de control permanente. ¿Cuál sería la modificación que habría que aplicarle para, digamos, no tener una situación tan difícil como la que usted nos comenta? Lo que pasa es que cuando uno define una cama UCI, aparte del equipamiento, lo que se requiere tener es el intensivista. Y ahí viene la escasez de estos importantes especialistas de la salud. Por lo tanto, nosotros de Cajamarca sugerimos a la señora ministra de la salud que ya no le llamemos cama UCI, sino áreas críticas de salud. De tal manera que médicos generales, ante esta escasez, también puedan ser capacitados en el corto plazo para que ellos puedan hacer estos entubados, la atención a los pacientes dentro de una área crítica COVID, para que de esa manera, por ejemplo, el intensivista es el dueño de la UCI, pero lamentablemente hay pocos intensivistas en el país. En algunos casos estamos aplicando el efecto piramidal en el sentido de que un intensivista tiene la posibilidad de vigilar a más médicos generales, pero eso al final tenemos serios inconvenientes con la Contraloría General de la República. A ver, pero para que quede claro, Cajamarca, ¿no es cierto?, ¿cuántas camas UCI tiene sin intensivistas? Porque me parece que esa es la crítica, ¿no? Mira, nosotros en estos momentos en Cajamarca, entre Jaén y la propia Cajamarca, ya estamos viendo acerca de 40 ventiladores, 40 camas, pero sin embargo, no todas, las podemos llamar camas UCI, y aproximadamente estamos teniendo la mitad, aproximadamente 20, y por lo tanto, ahí queremos redefinir, como te reitero, el concepto de las camas UCI y también diseñar e implementar una agresiva campaña de lo que es la capacitación. Por otro lado, también queremos proponer hoy un uso intensivo de la tecnología digital a través de lo que es los hospitales virtuales, la telesalud, que tenemos que llegar a todos los rincones. Todo el mundo hablamos de la atención primaria de salud, pero el tema es cómo. Nosotros de Cajamarca proponemos que una de las propuestas es digitalizar el país y sobre todo a través de los hospitales virtuales digitales que tiene que tener cada región. ¿Cuántas camas UCI hay en este momento en Cajamarca, don Mesías, que están disponibles para atender los casos de mayor emergencia producto del coronavirus? Bueno, como te comenté, nosotros en Cajamarca tenemos cerca de 20. Claro, pero libres, disponibles. Hemos recuperado ayer 5 ventiladores más. En estos días deben llegar 7 ventiladores más. Es decir, solamente en Cajamarca debemos llegar a 30, 32 camas UCI o ventiladores. Y luego en la zona norte, en Jaén, cerca de 9. Por lo tanto, nosotros bordeamos, como reitero, cerca de 40 ventiladores con camas UCI en toda la región. Sí, sí, pero disponibles, por ejemplo, para una persona que requiere en este momento ser, digamos, llevado o conducido a una cama UCI. ¿Cuántos hay disponibles, don Mesías? En Cajamarca tenemos cerca de 5 camas UCI y en Jaén tenemos cerca de 5 también. En este momento nos quedan solamente 10 camas UCI en toda la región. Ahora, la región, digamos, Cajamarca está en alerta alta, digámoslo así. Se ha respetado, se respetó ayer el toque de queda. ¿Cómo se realiza? ¿Hay suficientes miembros de seguridad para poder fiscalizar el tema? Porque una cosa es que se haya puesto la hora y otra cosa es que se haya cumplido. Cajamarca es una ciudad y un pueblo y una región en general con una población bastante disciplinada, bastante respetuosa de las normas, pero no obstante ello, ayer hemos dispuesto en alianza con la Policía Nacional del Perú y la Dirección Regional de Salud a hacer operativos en todas las ciudades. Y eso ha dado buenos resultados. Como reitero, el Cajamarquino como ciudadano en general y la Cajamarquinas nos caracterizamos por ser bastante disciplinados y es por eso que en la primera ola tuvimos buenos resultados en el manejo de la pandemia. Pero sin embargo, nosotros jamás vamos a dejar de exhortar a la población en su conjunto porque siempre hay algunos que quieren sacarle la vuelta a la norma y a la ley para decirles que por favor cumplan con estas disposiciones sanitarias y de seguridad que ha dado el Gobierno Nacional. ¿Y se ha cumplido con la multa? Porque claro, una cosa es que haya toque de queda, otra cosa son los detenidos, la retención de 24 horas. ¿Pero hay multas realmente y se pagan? Bueno, las multas en la teoría están, pero sin embargo su implementación es muy difícil toda vez de que el momento de ejecutarla, al momento también de imponerla, ahí tenemos que buscar un mecanismo distinto. Pero yo creo que más que hacer una multa deberíamos de tener una campaña agresiva comunicacional. Aquí hago un llamado también, aprovecho la oportunidad, para hacer un llamado al Jurado Nacional de Elecciones para que no nos pretendan sancionar a los gobernadores, porque a los gobernadores nos están enviando notificaciones precisamente por lanzar campañas comunicacionales en el marco del COVID. Y eso es algo que no entendemos, porque ellos entendemos que estamos en un tema preelectoral, pero sin embargo el cuidado de la salud, las campañas que estamos realizando en el marco del COVID no son campañas políticas, campañas electorales. Por lo tanto, ahí a través de Canal 7 hago la invocación y el pedido al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones que revisen esta norma, porque si no al final nos están atando de manos, nos están poniendo cabe. Entonces, yo no creo que eso sea la intención del Jurado Nacional de Elecciones, por lo tanto yo les invito a ellos, les exhorto, de que tengan en cuenta la difícil situación que vive el país y que ya nos permitan hacer campañas comunicacionales precisamente para prevenir el tema de la pandemia, el tema del COVID. Don Mesías, me gustaría ir al tema de las vacunas. La canciller explicó ayer ante una comisión parlamentaria de que ya está todo listo, está solo a la espera el lote del millón de vacunas que vendrá al Perú de Sinopar para justamente ingresar al avión y ser conducido al Perú. ¿Cómo se va a distribuir en su región? No sé si en la reunión de hoy con la ministra se va a establecer, habrán algunos centros justamente donde se van a guardar este mantenimiento en frío que deben tener las vacunas y cuál sería la metodología a seguir en Cajamarca. Bueno, no solo Cajamarca, sino a nivel nacional es bueno que recordemos que los peruanos a través de Minsa, a través de las regiones, tenemos una gran experiencia de vacunación. Ya nosotros venimos realizando campañas vacunacionales en todo el Perú y por lo tanto esa experiencia, esa expertise, tenemos que ponerlo dentro de esta campaña. Por supuesto, con las particularidades pertinentes, como el caso de la cadena de frío, como el caso del almacenamiento y también con el caso de las capacitaciones y sobre todo ver las respuestas ante una vacuna que pueda tener un paciente. Por lo tanto, son particularidades que hoy lo vamos a ver, pero sí es bueno decirle al pueblo peruano que ya tanto Minsa como los gobiernos regionales tenemos muchas experiencias en temas de vacunación. Ok, pero a ver, ¿cuántas vacunas aproximadamente, ya sabe, llegarán a su región? Porque esa es la preocupación, que lleguen las vacunas, pero por el tema de la refrigeración, la cadena en frío, no lleguen a los lugares que tengan que llegar. Y es decir, pueden llegar, sí, tal vez a Cajamarca, ciudad, pero no hasta los lugares más lecanos de Cajamarca. ¿Tiene previsto eso? Bueno, nosotros, cada región tiene su particularidad. En la región de Cajamarca, nosotros tenemos 859 establecimientos de salud. Y esto es en virtud a la demanda y a la ruralidad de mi región y sobre todo por la extensión geográfica, como usted muy manifiesta, Carla. Pero sin embargo, hoy tenemos que ver esas particularidades que estoy viendo, como es la cadena de frío. Por ejemplo, antes hablaba de menos 70 grados centígrados para la vacuna de Pfizer, pero ahora con este tipo de vacuna, la nueva, que se está comprando para nuestro país, no sabemos todavía las especificaciones técnicas al detalle, pero como reitero, en todas las regiones hay redes y microredes que estamos esperando la estrategia y sobre todo hay la voluntad de todo el personal de salud. Es decir, no tienen información todavía... No, no hay información al respecto y eso esperemos que hoy nos den al detalle. Don Mesías, cuando uno habla con ustedes, también es siempre vital hablar del tema político. Usted es presidente de Acción Popular, que es uno de los partidos, entiendo que también hay algunas restricciones, pero me gustaría conocer cuál es su evaluación de las últimas encuestas. Obtienen un 4% según apoyo en lo que es la candidatura presidencial, pero tienen una, digamos, votación, o en todo caso un resultado en encuestas mucho más alto a nivel parlamentario. ¿Cómo interpretar o qué lectura le da usted a ese efecto? Bueno, Ricardo, en primer lugar, decirles que las encuestas son muy prematuras aún todavía. La vida política en nuestro país no es una fotografía, sino es una película y por lo tanto nosotros los tomamos con bastante tranquilidad, serenidad. Estamos recién empezando las campañas y esperemos que la candidatura del partido se siga consolidando, al igual que también las parlamentarias. Efectivamente, estamos en primer lugar en tema de la parlamentaria y en el quinto lugar en la plancha presidencial. Yo creo que conforme va a ir, digamos, desarrollándose la campaña, el pueblo va a escuchar las propuestas y en ese sentido tenemos la seguridad que el performance va a ser bastante positivo para el partido. Ahora, eso en cuestión de la campaña, pero, y de cara al resto de lo que queda de la legislatura, digamos, tienen elementos dentro de Acción Popular que no le hacen bien, digámoslo así. ¿Eso no le resta puntos en la campaña? Bueno, siempre el Congreso de la República se constituye una caja de resonancia donde sin lugar a dudas van a generar pasivos y activos, pero de manera particular nosotros siempre hemos deslindado de algunas actuaciones del Congreso de la República y es por eso creo que es uno de los factores que la lista parlamentaria del partido esté en esa situación expectante y por lo tanto tenemos esa seguridad, esa confianza que cualquier acto que haga el Congreso, la bancada, en torno a la campaña vamos a salir siempre a deslindar públicamente, como le hemos venido diciendo, sin ningún cálculo político y sin un ánimo de confrontación, simplemente desaguardar lo que es la tradición histórica de un partido como es Acción Popular. Don Mesías, para ir terminando, y en el lado político, hoy la portada del diario La República habla de Manuel Merino, que no consultó con su gabinete medidas de represión, se refieren a lo del 14 de noviembre concretamente, y se muestran aquí los documentos en los que se establecen declaraciones testimoniales de los ex ministros de Justicia, Delia Muñoz, y del Ministerio María Seminario, quienes exigieron al expresidente de sesión del Consejo de Ministros del día siguiente, del 15, que se dejara constancia de que no se les había informado sobre las operaciones policiales para sufocar las protestas. Y esto viene justamente en acotación, luego justamente que Naciones Unidas, por ejemplo, declarara que hubo un exceso de la fuerza por parte de las autoridades policiales. Cuando ocurrieron los hechos de la toma de mando a través del Congreso del señor Manuel Merino, el Comité Político de Acción Popular generó un documento, un pronunciamiento, deslindando públicamente, incluso marcando distancia de las decisiones que él y el gabinete que presidió el señor Ántero Flores Arauz, marcábamos distancia, y por lo tanto son responsabilidades que ellos mismos tienen que delindar, justificar y aclarar frente a las investigaciones que se están realizando. Pero va a haber, si nos permite... Esos son temas personales que creo yo que ellos tienen que aclarar pronto. Si nos permite, señor Mesías Guevara, más allá de ser un tema personal, el señor Merino forma parte de Acción Popular, y más allá de un comunicado de deslinde, ¿va a haber algún tipo de acción contra él respecto a que las decisiones que ha tomado tienen que ver con actos delictivos? Nosotros dijimos en el pronunciamiento y en el comunicado que recomendábamos que una vez que se instale el Tribunal de Disciplina deberían aperturar proceso disciplinario, presupuesto previa a investigación y sancionar de acuerdo a lo que resulta en esas investigaciones, tanto para el señor Merino como para los 18 congresistas que votaron a favor de la vacancia. Por lo tanto, es un tema que sigue pendiente ahí, el Tribunal de Disciplina tendrá que tomar su decisión y tomar cartas en el asunto en el momento oportuno, tal como corresponde al estatuto del partido.